Música Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal que hace con series Pues el pasado 2 de septiembre ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix La miniserie El Diablo en Ohio Una miniserie que consta de 8 episodios que hemos visto y vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo con spoiler Este vídeo va con spoiler así que los que no lo hayáis visto y queráis verla sin saber que os va a ocurrir Esperad y ve el vídeo después porque vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la serie con spoiler Una serie que sinceramente me ha decepcionado, esperaba otra cosa La serie tiene una signosis en la que te hablan de una secta satánica de la cual escapa una chica Y esta queda a cargo de una doctora la cual pone en peligro a su familia y demás Lo que pasa que después la serie se ha perdido en tramas superfluas Ha tocado muchísimos temas y no ha acabado de centrarse Además incluso en los últimos episodios ha sido bastante incoherente en el comportamiento de sus protagonistas Y a mí personalmente os voy a decir que no me ha terminado de gustar La serie está inspirada en hechos reales sobre una secta satánica que actuaba en Estados Unidos Y basada en el libro del mismo nombre de Daria Polaitin La cual también actúa como showrunner y guionista de la serie Una mujer que ya había hecho un muy buen trabajo en otras series como la de Jack Ryan o Castle Rock Pero en este caso creo que ha querido abarcar demasiado En nuestro episodio ha querido plasmar todas las historias y subtramas de su libro Y esto ha hecho que el potencial que tenía la serie se difumine Y todo acabe muy disperso sin encontrar realmente el tono que la serie necesita como temática principal Además cabría un poco más el hecho de que la serie tenía un planteamiento muy interesante Y que se podría haber explotado mucho más ahondando en la trama de la secta satánica O incluso en la persona que ha salido de la secta Su integración en la sociedad y demás Que podría haber ahondado mucho más en esto Y no haberse perdido en tramas adolescentes En dramas familiares Y un montón de sus tramas que conforman la serie Y que acaban dispersándolo todo Haciéndola incluso lenta La serie acaba siendo muy lenta Ya que no avanza sino que estamos tocando distintas tramas Y no acaba de cuajar De hecho también se ve que la producción no es la más alta de los productos de Netflix Y se le nota la carencia de una buena producción Que hubiese soltado el dinerito Y que hubiesen podido Llamar de otra manera ciertas cosas Bueno y que es lo que nos hemos encontrado en el Diablo de Ohio Pues nos hemos encontrado El inicio de la serie arranca Con una chica que consigue escapar de un grupo extraño Y se llama Mae Esta llega a un hospital Tiene contacto con una psiquiatra Susan La cual se vuelca con ella Y acaba llevándola incluso a casa Ya que la van a mandar a Cleveland Allí va a ser más complicada su recuperación Así que viendo que no había ningún hogar cercano Decide llevársela a su propia casa Y esto va a empezar a hacer Mella en su propia familia Ya que Mae se ha educado de una manera muy especial dentro de esta secta Y su forma de ser choca con la de las propias hijas de Susan De hecho al principio hay una buena relación Pero todo se va erosionando Y va acabando bastante mal la relación de Mae con las propias hijas de Susan A partir de este momento Veremos como ella es como casi una elegida para la secta Y la secta la quiere recuperar Lo cual crea tensión en la familia y demás Pero tampoco creáis que están todo el tiempo Los de la secta intentando recuperar a Mae Se toman su tiempo y aparecen muy de vez en cuando Y de hecho hay varios capítulos que ni siquiera están por allí Se nota su presencia Pero es más perturbadora la propia Mae Que los miembros de la secta a los cuales temen Vemos como hay un policía que está también llevando a cabo la investigación De lo que le pudo suceder a esta chica Y se encuentran muchas trabas dentro de la propia policía Ya que parece que no le quieren apoyar Y que esta congregación que vive en el condado de al lado Es bastante poderosa y tiene muchos contactos Esto nos va llevando a través de otras tramas superfluas Que la verdad que no tienen demasiada importancia Hasta el final de la serie donde encontramos a Mae Que es llevada de vuelta a la secta Allí parece que se tiene que sacrificar Autosacrificar para que el lucero de Alba Traiga buenas cosechas Y que todo estén bien Y que se recupere su padre Que es el líder de la secta Pero ella evidentemente no quiere La doctora que ha descubierto Que está de nuevo en la secta En este lugar que tiene la congregación Decide ir a rescatarla Vemos como finalmente consigue rescatarla La madre de Mae decide ocupar su lugar y sacrificarse Porque ellos siguen siendo muy creyentes Y Susan vuelve con la joven Mae Vemos que ha pasado un tiempo Y que Susan se ha separado de su marido Ya que su familia no quiere tener contacto con Mae Así que ella vive aparte con Mae Y su marido vive con sus tres hijas Se ha separado la familia Al menos por un tiempo Mientras ella también está recuperándose De sus traumas de la infancia Ya que a lo largo de esta otra de las sustramas Ella también fue maltratada por su padrastro Y tal, es algo que no ha superado Y que parece que esto es lo que hace Que se vuelque tanto en la chica Que ha conseguido rescatar de esta secta El policía encargado del caso Ha sido ascendido a teniente Y muchos de los policías que estaban en la comisaría Han sido despedidos o jubilados con la interacción Ya que parece que estaban a sueldo De esta secta, de esta congregación Que vivía en el condado próximo Al donde se desarrolla la serie Ha conseguido una orden de registro Para el lugar donde está la congregación Y cuando llega a ver que todo ha desaparecido Es en el momento en el que llama a Susan Y le dan una información Como un gran giro final de la serie Que ya realmente no te llega ni a satisfacer Simplemente no lo entiendes Ya que lo que desemboca que May vuelva a la secta Es que la grabación la nombran reina del baile Y tal, pero en vez de darle los claveles rojos Que debían darle Le llevan unas rosas blancas Estas rosas blancas simbolizan que es la elegida De la congregación Y es la elegida por Lucifer Para ser sacrificada Esto hace que entre en trance Y sea capturada por la secta Y llevada al lugar Donde la secta tiene su congregación Descubrimos a través de las cámaras Que fue la propia May la que cambió las flores Y ella le robó el coche al chico Con el que estaba Para llegar hasta la congregación Ella fue por su propia voluntad Esta congregación Y ella fue por su propio pie Con lo cual nadie la secuestró Y fue ella sola La que volvió a llegar a la secta Para sacrificarse De hecho, vemos como al final Descubrimos que en la nueva casa Tienen un nuevo altar Para Lucifer Ya que Ella le pidió Al lucero del alba Quedarse con Susan Y parece que Lucifer Su diosa Que ella le reza Se lo ha concedido Y por eso Ahora están juntas y solas Susan y May Ha tenido cosas guay Ha tenido toda la parte de las sectas Estas chulas Ver a estas chicas Que a pesar de huir De su destino De tener que Sacrificarse Sigue siendo muy creyente De la secta Pero Después se ha perdido Tanto en otras tramas Es bastante lenta Y al final Sobre todo en los últimos episodios Tienen unos cambios Muy bruscos De personalidad Los mismos personajes Que te quedan Pero es todo A que ha venido Porque pasan de Querer mucho a May A odiar la muerte Sin que haya un motivo De por medio Simplemente Para que avance la historia Por ejemplo Las hijas de De Susan La propia Susan Está volcada Con May Y llega un momento dado Y ya le da igual Que mandarla A no sé qué Sitio Y tal Y es que Cambian de opinión Así de una manera Muy rápida Muy extraña Y sin ningún motivo Que haga que Esto suceda Así que queda raro Y queda incluso Bastante mal A mí no me ha convencido La serie Pero sí le reconozco Que tiene partes Que podían haber sido Muy aprovechables De hecho El saber que esta serie Podría haber llegado Bastante más Me hace que me haya gustado menos Lo que han conseguido Al final hacer con ella Han querido meter Demasiadas cosas Seguramente La guionista Que es la misma Escritora del libro Que ha tenido bastante éxito Quería meter Todas las tramas del libro En ocho capítulos Y estos ocho capítulos No le dan Para desarrollar todo el libro Esa es la opinión Que me ha dejado Mí la serie Dejadme en los comentarios Que hubo parecido vosotros Y ya sabéis Que si os gustan Este tipo de vídeos Y queréis ayudar un poco Al canal Solo tenéis que suscribiros Y darle a like Para que el vídeo se difunda Nada Que nos seguimos viendo En vuestro canal Café con series Hasta pronto